Los bomberos voluntarios de Bayudupar acompañados del ejército nacional, indígenas, arhuacos, campesinos y funcionarios del gobierno del Cesar trabajan en conjunto para controlar el incendio forestal originado en zona rural del municipio de Pueblo Bello. Bueno, la Secretaría de Gobierno del municipio de Bayudupar convocó un comité de manejo del desastre. Estuvimos revisando con las entidades operativas todo el tema de los incendios forestales que se viene presentando en el municipio de Bayudupar y las acciones que vamos a desplegar para atender este fenómeno del niño. Desde el cuerpo de bomberos voluntarios se nos ha expresado que han atendido alrededor de 36 incendios forestales, 6 incendios estructurales en casa y 7 abastecimientos de agua en varios puntos de la ciudad. Hoy tenemos en jurisdicción del municipio de Bayudupar 3 puntos activos de incendios forestales que se viene trabajando con las entidades operativas, uno de ellos ubicado en la vereda de Guitarra, otro punto en la vereda del Silencio y tenemos otro punto en jurisdicción de los corregimientos de la mina y Atán que estamos trabajando unidos, articulados, la institucionalidad con todas las entidades operativas para poder accionar y ejecutar para mejorar los indicadores de estos fenómenos del niño y incendios forestales en el municipio de Bayudupar. Bueno, la preocupación de toda la administración municipal se va a colocar un PMU en el cuerpo de bomberos permanente, de ahí vamos a tener una sala de monitoreo de crisis de las situaciones que estén pasando en nuestro municipio. Llamar la atención y las alertas con relación a los incendios que nos están afectando tanto en la zona urbana como en la zona rural. Mucha precaución dentro de la zona urbana porque tenemos lotes de grandes extensiones que afectan la convivencia y la salud de los moradores de nuestra ciudad. El ICBC es una institución que marca la diferencia. Prestamos servicios como cardiología clínica, cardiología intervencionista, programa de cirugía cardiovascular, hemodinamia, electrofisiología e intervencionismo neurocardiovascular, vascular periférico, métodos diagnósticos destacando cardiología no invasiva. Además, contamos con el servicio de unidad de cuidados intensivos y hospitalización, un equipo humano comprometido en el cuidado y monitoreo de nuestros pacientes, brindando un servicio oportuno según la necesidad. Nuestro lema es, por el corazón del valle, le ponemos el corazón para el bienestar de nuestros pacientes. Somos el Instituto Cardiovascular del Cesar.